bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores en el día de hoy lo que vengo a traerles es el review y obviamente a presentarles la paleta de la youtuber gotemakeup3 ella sacó esta paleta en conjunto a la marca marlene grace que es una marca que es fundada o fue fundada en el 2012 aquí en españa esta marca lo que busque crear es productos de alta calidad pero a muy bajo precio y la verdad es que las cosas que he ido viendo de esta marca realmente son muy baratas y tienen muy buena calidad hace una o dos semanas les presente lo que me dieron en el evento beauty fever les estaba contando experiencia y entre ellos me dieron una sombra que es de esta marca de marlene grace la verdad es que las pilas las la pigmentación es muy buena yo se las presenté de todas formas le voy a poner como un pedacito del clip aquí para que vean qué tal esa sombra bueno esto es una marca que no testa en animales y esta youtuber gotemakeup es la madrina de esta marca aquí en españa entonces bueno en conjunto con ella ella sacó su primera paleta señores tengo que decir que a mí la paleta me ha impresionado por fuera es esta es de cartón esta es la tipografía que usa la youtuber en su en su canal esto es como una gota de sangre pero realmente es glitter y bueno la foto de ella es una muchacha que realmente es muy muy bonita y por atrás cuando ella te estaba dando la paleta en el evento puso su firma aquí habla de los de los componentes de las sombras y todo tengo que decir que esta paleta tienes cuatro sombras y seis pigmentos prensados que era realmente lo que ella quería porque a ella realmente le gustan los colores fuertes a la hora de maquillarse entonces nada aquí está la paleta se abre así aquí arriba tiene su espejo con sólo mostrar para no dejar los ciegos y se presenta así la verdad es que a mí me encanta a mí me encanta esta paleta el maquillaje que llevo en el día de hoy también fue hecho con esta paleta que se los voy a ir mostrando más adelante en el vídeo para que vean cómo me lo hice y con qué sombras la verdad es que las sombras son preciosas 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 y la pigmentación de estos señores es es brutal como dicen aquí es brutal o sea aparte de que tiene obviamente las cuatro sombras son estas y estas y el resto obviamente son pigmentos yo creo que realmente se puede distinguir cuáles son pigmentos y cuáles son sombras pero la calidad de estas son de esta paleta tanto las sombras como los pigmentos es buenísimo tengo que decir que cada uno de los nombres de las sombras se lo puso ella de acuerdo a sus gustos cada uno significa algo para ella miss nothing y she better done son nombres de canciones que también le gusta y el resto significa una cosa diferente que era realmente lo que a ella le gustaba realmente como ella misma lo dice la paleta está hecha a su gusto como ella quería los colores que ella quería la potencia de cada sombra como ella quería y la verdad es que a mí me gusta muchísimo porque señores yo la veo perfecta para hacernos maquillaje tanto para el día como para la noche también la paleta lleva tonalidades que van con cualquier color de ojos ella puso mucho hincapié en que hay que tener cuidado con los pigmentos porque esto al ser un pigmento prensado cuando usted mete el dedo no lo puede meter haciendo mucha presión porque realmente es pigmento y lo que va a hacer es como maltratar la sombra como tal las demás obviamente son sombras pero si son sombras que por más que sea también es polvo entonces hay que tener cuidado y una cosa que me pareció muy graciosa es que ella cotó que el negro no es un negro para hacerse delineado porque porque ella ella se hace delineados o sea es rara la vez cuando no tiene un delineado pero jamás se lo ha hecho con sombra y entonces ella hizo la esta sombra negra precisamente con esa intención porque no se puede hacer delineado con esta sombra sino que para hacerse un esmoqui la cuenca del ojo pero no para hacerse un delineado eso me pareció muy gracioso porque realmente es así y ahí se nota una vez más el sello de entonces nada ahora les voy a enseñar cada tonalidad una por una y señores para que vean la pigmentación súper fabulosa que tiene estas sombras para comenzar el maquillaje de hoy me puse en todo el párpado móvil la sombra fighter que realmente esta es si yo no me equivoco es muy muy parecida a un pigmento que tiene más que se llama blue brown y una sombra que tiene catriz también creo que salió en una colección una de las últimas colecciones de más o sea de verdad que a mí ese color se me parece muchísimo yo no tengo esas sombras pero todo lo que he visto en internet se parece muchísimo entonces esta fue la sombra que me puse en el párpado móvil por completo como sombra de transición utilicé la de other part y debajo de las cejas también puse la on point que es una sombra que realmente ella la hizo para eso porque a ella le gusta tener esa sombra esa zona bastante bastante iluminada y para iluminar el lagrimal de los utilicé la miss nothing que ella dice que todo el mundo ilumina eso con un color más o menos perlado blanquecino y tal no ella dice que no que lo de ella es rosa entonces por eso ya puso este color que realmente es un poco rosa que a veces la gente no lo toma en cuenta porque pues es un color que más o menos pasa por desapercibido pero que realmente cuando tú te lo pones un color muy muy bonito ya al final otra vez para resaltar un poco el color puse en el medio de el párpado móvil otra vez la primera sombra que fue la fighter que fue la primera que usé así que ya con esto doy por terminado el maquillaje y la verdad es que estoy muy muy impresionada de lo bien que se trabajan las sombras de lo fácil que es manejarla de lo bien que se difumina señores de verdad yo estoy encantada con esta paleta y me encanta la calidad de estas sombras tengo que decir señores que las sombras se trabajan muy muy bien son muy suaves se pueden trabajar muy bien los pigmentos que era algo que yo antes lo veía como de lejos yo pensaba o era mi idea que tú te pones el pigmento y era como muy difícil difuminar o que el color se te iba a quedar tan fuerte en los ojos que no era que no era posible tú andar maquillada como en el día con estos colores sino que eran colores como para la noche porque realmente a veces los pigmentos son colores como muy fuertes esa era mi idea señores yo estoy encantada tengo que decir que los colores a pesar de que son pigmentos son colores que se pueden llevar el día a día se pueden difuminar tú te lo puedes poner al grado que tú quieras lo puedes llevar de muy clarito muy oscuro es depende del gusto de cada quien en cuanto a duración tengo que decir yo este maquillaje por ejemplo lo llevo puesto hace como cuatro horas y la verdad es que se ha mantenido intacto yo no tengo no se me ha caído nada obviamente también es una realidad señores que trabajando con pigmentos el pigmento no es tan fácil de desaparecer e irse y también que yo obviamente yo me puse primer en los ojos antes de usar este maquillaje las sombras que realmente todas son en mate señores son súper súper sedosas es una cosa increíble pero son súper súper sedosas cuando yo la toqué por primera vez yo decía pero esto es como como crema como mousse no son sombras o un polvo pero son muy muy sedosas en el evento no la estaban vendiendo a modo de preventa ella sale a partir del primero de junio ya salió en venta para en la página de marlene grace tiene un precio de 16 euros yo lo veo bien realmente por la calidad de las sombras yo lo veo súper súper bien y por la cantidad de sombras que son parte del dinero recaudado por la venta de las paletas va a ser donado a asociaciones que investigan enfermedades en niños no recuerdo realmente exactamente cuáles son porque lo dijeron en el evento pero lo he buscado antes de grabar este vídeo y no lo encuentro si lo encuentro antes de subirlo se lo voy a poner por aquí arriba porque realmente lo he buscado y nada mis queridas amigas esto es todo por el vídeo de hoy la verdad es que felicito a la youtuber porque realmente hizo muy buen trabajo obviamente en conjunto con con la marca marlene grace me parece una paleta muy linda muy completa y obviamente con el toque personal de ella tengo que decir que de verdad yo estoy encantada con esta paleta lo he dicho 30 veces pero estoy encantada con esta paleta aparte de que los colores a mí me gustan son tonalidades que van muy bien conmigo pues entonces yo también estoy encantada así que nada mis queridas amigas manitas arriba si les gustó este vídeo como siempre en la cajita de información yo les voy a dejar mis links de interés a facebook twitter instagram snapchat y pinterest me dejan en los comentarios que les pareció la paleta si la tienen si les gusta si no les gusta y cualquier cosa que me quieran dejar por allí yo por mi parte me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao chao